Estamos aquí en el municipio Francisco de Miranda, entregando y especialmente acá estamos nosotros en la sala de emergencia pediátrica. Hemos hecho una rehabilitación total en esta sala que tiene 10 áreas de servicio, tiene 70 trabajadores, bueno la capacidad 10 camas de hospitalización, 24 horas de atención y en esa área de servicio, bueno, complementado a todo el sistema, repito, integral de salud. Esto se suma a todo el sistema de rehabilitación y mejoramiento que estamos haciendo integrales en todos los centros de salud en cada uno de los municipios.